La fábrica argentina de aviones, Brigadier San Martín, informó ayer que la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta entregó el certificado de remotorización del Pucara Fénix. El mencionado documento de aprobación de diseño número 15-13 establece que la remotorización con los nuevos motores Pratt & Whitney cumple con los requerimientos del Reglamento de Aeronavegabilidad Militar de la República Argentina. La certificación es todo un hito para el proyecto que lleva más de una década, el cual evolucionó con el paso de los años para derivar al hoy conocido Pucara Fénix, variante del veterano bimotor que fue concebida como una plataforma para tareas de vigilancia y reconocimiento. Desde la fábrica cordobesa se informó que esta certificación es la culminación de un trabajo de FADEA en conjunto con empresas internacionales de primer nivel como Pratt & Whitney, Hartswell y IAI, permitiendo adquirir el know-how de alta calidad y evaluar los estándares de trabajo en todas las áreas involucradas. La certificación con los nuevos motores Pratt & Whitney PTA-6A-62 demandó una extensa campaña de vuelo, durante la cual se acumularon más de 150 horas de vuelo en 109 vuelos. Según lo detallado por FADEA, este proceso, que tuvo sus vaeberes por incidencias internas y externas, se culminó durante 2022, mientras que durante 2023 se realizó la presentación de la modernización de la cabina. Los últimos pasos previos a certificación incluyeron los informes finales de Pratt & Whitney y la revisión por parte de Hartswell. Por su parte, FADEA se encargó de llevar adelante la actualización de manuales y los informes para la DIGAM. Durante este proceso, FADEA también logró avanzar con los trabajos de algunas de las aeronaves que fueron oportunamente trasladadas desde la 3ª Brigada Aérea a Córdoba, unidades sobre las cuales se realizaron desmontajes y evaluación de su condición. A la mencionada remotorización también se sumará la actualización de navegación y comunicaciones, instalación de aire acondicionado y compatibilidad en el eje exterior. Un punto a destacar es que, iniciado el proceso de actualización, también se realizará la inspección mayor de las aeronaves. Con la certificación de la remotorización, el PUCARA FENIX se enfrenta a diversos desafíos. En lo técnico, las particularidades que presenta cada aeronave debido a los procesos de fabricación y modificaciones recibidas, las cuales no fueron homogéneas a toda la flota al punto tal que algunas aeronaves no comparten la misma configuración. Esto demandará un trabajo fino de ingeniería a la hora de realizar el elevamiento y readecuación, razón por la cual la inspección de cada aeronave requerirá un equipo específico de mantenimiento a fines de evaluar y poner en condiciones el material. Otro punto que queda por materializar es la capacidad de vigilancia y reconocimiento del PUCARA FENIX. Para atender a este requerimiento, el contrato contempló el desarrollo del pod ICR-AP, antena pasiva, el cual apunta al diseño, desarrollo y provisión de un pod de preserie equipado con un sensor radar banda X desarrollado por INVAP con antena pasiva, de un sensor electro-óptico a adquirir por INVAP a la empresa FixView, una estructura pod contenedor y sus sistemas de servicios compatibles con 1000 STD 1760 diseñado para el PUCARA FENIX, así como un sistema de misión ICR compatible con la operación de la nueva aeronave. El contrato también contempló el diseño, desarrollo y provisión de los componentes de hardware para un puesto de operador de a bordo para la operación del pod ICR, un link de comunicaciones aire-tierra del tipo LOSS, Line of Sight, una estación de presentación de información en tierra y la obligada certificación aeronáutica. Finalmente, otro de los retos para el proyecto está asociado a la capacidad de adquirir los distintos componentes para la remotorización y modernización. Esto incluye los chipset que deberán encargarse AII, situación que ya presenta problemas hace unos meses ante las limitaciones impuestas por el propio gobierno argentino para las importaciones y que ha sido advertida desde el Ministerio de Defensa y FADEA. Pese a que el contrato vigente contemple un prototipo y tres aeronaves de serie, la intención fue adquirir cinco chipset AII a los fines de ampliar la orden inicial. Con esta buena noticia, al cierre de 2023, el futuro del proyecto PUCARA FENIX dependerá en gran medida del apoyo que se reciba desde las esferas ministeriales, así como la decisión de la Fuerza Aérea Argentina de sostener esta iniciativa.